esto es peluches show tv hola peluches como están bienvenidos a mi canal peluches show tv al parecer shirley arica no estaría contenta por la condena que ha recibido magali medina no un año y ocho meses de prisión suspendida y un pago de 100.000 soles en reparación civil hacia jefferson farfán no al parecer porque ella ha publicado algo en su instagram que nos deja que pensar obviamente antes de ponerte esto te invito a suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este que publicó la patrona publicó lo siguiente un vídeo del popular del diario un diario peruano y obviamente en la parte de abajo podemos ver si le diario arriba y en la parte de abajo se hace una pregunta y a cuántos más difamó refiriéndose que jefferson no es la única persona que habría difamado magali medina sino hay una larga no fila y cola de personas a quien habría difamado magali medina y no se le condena como tal eso quiere sirve y arica para magali quiere que vaya presa también no lo estoy diciendo yo estamos suponiendo que eso es lo que querría no solamente ella he leído en los comentarios que varias personas lo quieren así y ella se hace una pregunta al parecer está jugando con fuego también no sé si magali medina la va le va a responder y se pregunta y hay cuantos más difamó yo creo yo creo decirle arica que mejor estás bien dedicada en tu trabajo deja esos temas de lado creo que no te suman y te resta no creo que no se ha metido contigo hasta ahorita no si tuviera involucrado respecto creo yo en mi opinión personal que si podrías hablar al respecto pero vemos que ya ya está tu opinión y es tu opinión colgada con una pregunta no ya cuánto más difamó ya se lo dejamos a la gente para que pueda deducir no cada cada cosa que uno publica así que así que peluches esta información de parte de hacerle arica que no estaría nada contenta con pues la prisión suspendida de la hurraca un año y ocho meses y el pago de reparación civil por cien mil soles a jefferson farfán como sabemos esto lo ha pelado la hurraca jefferson estaría muy incómodo muy molesto no solamente jefferson al parecer sino también la modelo peruana y también varias personas que he visto algunos comentarios que están muy incómodos con esta sentencia hacia la hurraca esta es la información que quería darles peluches así que vamos a seguir hablando del tema porque tiene para rato yo te invito a suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este bye bye peluches esto es peluches show tv